bueno pues aquí podemos ver que hoy vamos a celebrar el ritual de la arena y como sabéis pues hace falta dos recipientes con vuestras propias arenas que ya veis que pueden ser pues de color pueden ser tierras de vuestros orígenes de donde seáis realmente donde hayáis nacido o aquello que vosotros queráis sal azúcar azafrán utilizar lo que queráis lo importante es que os represente y lo sintáis como vuestro en este caso Joel y Andrea son los novios de hoy han elegido el ritual de la arena con estos dos colores que le representan y van a depositarlos en este recipiente guapísimo porque lleva su foto personalizada dentro y lo van a introducir aquí dentro en el momento después de los anillos y para ello van a utilizar una cosa que no debéis olvidar en función de cómo sea el recipiente de utilizar el embudo porque a la hora de la verdad ya veréis que aquí cuesta de depositar las arenas si hay si el recipiente que vais a utilizar es grande tiene una boca grande pues no hace falta pero para estas últimas tendencias que normalmente son este tipo de cuadros o alguna cosita como más fina pues recordar importante aquí llevas como una especie de tapón se quita el tapón se introduce el embudo y después se depositan las arenas ya verás qué bonito que después al final del vídeo después de la ceremonia o sea una foto va a quedar espectacular este es el ritual o la ceremonia lo voy a decir las dos ritual de las arenas y ceremonia de la arena hasta luego y 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